Lubricantes para cadena con grafeno. Tenemos la cera con grafeno y el aceite con grafeno. Son dos productos que cumplen la misma función, pero con pequeñas o muy grandes diferencias. En primer lugar, vamos a hablar de la cera. La cera con grafeno es un lubricante seco. Funciona igual que una cera normal. La base es una cera de gran calidad, pero esta vez está aditivada con grafeno, a diferencia de otras ceras que tenemos, como las que utilizan teflón. ¿Qué diferencias podemos encontrar una cera con grafeno a una cera, por ejemplo, con teflón? Al aditivarla con grafeno, la principal diferencia es que va a durar muchísimo más, ya que el grafeno es uno de los materiales más duros conocidos y a la vez el grafeno actúa a nivel molecular. ¿Qué quiere decir? Veríamos que actúa parecido a unos cojinetes o unas bolas. Veríamos dos capas de metal, entre medio van unas bolas y lo que hacen las capas es que se mueven por encima del teflón. Lo que pasa es que el teflón llega un momento que se va rompiendo hasta que el metal choca con metal. Y aquí es cuando ya desaparece. Primero tenemos la cera, la capa de cera, que lo que hace es que deslice una capa con la otra, se va gastando, actúa el teflón y ya al final desaparece y toca metal con metal. ¿Cuál es la diferencia con el grafeno? Tenemos la capa de cera, igual que por ejemplo con el teflón. O sea, el metal desliza con una capa en medio de cera. Esta capa se va desgastando, pero el grafeno, al ser una partícula tan pequeña y tan dura, ya no se rompe como la del teflón, sino que ha tapado todos los poros a nivel microscopio del metal y cuando desaparece la capa de cera, y también mientras está la capa de cera, lo que veríamos serían dos capas de metal, pero sin ninguna imperfección. Por lo tanto sería como un vidrio con un vidrio, o sea, una superficie totalmente lisa. Esto hace que no se desgaste, por lo tanto que no tenga fricción y lúbrica durante mucho más tiempo. ¿Qué pasa? Que el grafeno, la resistencia mecánica del grafeno es muy elevada, por eso una cera te dura casi unos 300 kilómetros a niveles óptimos. Las ceras no duran tanto cuando hay entornos húmedos, en lluvias, barro... Pero ¿qué pasa? Al llevar grafeno, el grafeno es hidrófugo, por lo tanto también aumentamos la durabilidad en entornos húmedos. Además, tenemos la ventaja de que al ser un lubricante seco, es muy limpio. El polvo no le va a afectar tanto como un lubricante húmedo, tipo aceite. Si comparamos la cera con el aceite, la desventaja que tiene la cera frente al aceite es la durabilidad. Al aditivarla con grafeno, hemos ampliado tanto la durabilidad, que a una persona normal no le va a afectar, porque te va a durar 200-300 kilómetros, dependiendo las características de la salida. En una salida normal de fin de semana, le pones cera o le pones aceite, no lo vas a notar, porque vas a llegar a casa aún con lubricante tanto de cera como de aceite. La otra diferencia es que el lubricante en aceite siempre va a lubricar un poco mejor que la cera, simplemente porque es líquido, o sea, es un lubricante húmedo. Penetra más el aceite que las ceras. Si comparamos una cera de alta calidad con una calidad semejante en aceite, siempre va a lubricar un poco más el aceite que la cera, simplemente porque el aceite, al ser húmedo, penetra más que la cera. ¿Qué inconveniente tiene el aceite? Que es más sucia. Si usamos el aceite, por ejemplo, en un camino con mucho polvo, esa cadena se va a ensuciar, por lo tanto, cuando lleguemos a casa, vamos a necesitar limpiarla a fondo. Durante la marcha no lo vamos a notar tanto, a no ser que sea una barbaridad de polvo, pero sí que va a necesitar una limpieza a fondo cuando lleguemos a casa. La cera también necesita volver a limpiar antes de aplicar, porque si no, aplicaríamos la cera encima de la suciedad, pero se mantiene mucho más limpia. ¿Qué ventaja tiene el aceite respecto a la cera? Primero que lubrica un poco más, pero a nivel usuario no lo vamos a notar. Lo segundo es que aguanta mucho más en condiciones de lluvia y barro. El aceite por sí es hidrófugo más que la cera, es más, la cera se disuelve en agua. En estos dos casos, nuestra cera con grafeno y el aceite con grafeno, el propio grafeno le da propiedades hidrófugas, pero siempre va a aguantar más el aceite que la cera. Ya os digo, a nivel usuario se puede llegar a notar si llueve mucho. Realmente mi consejo es que tengamos los dos tipos, porque dependiendo la salida utilizaremos uno u otro. Es más, en una salida que utilizamos la cera, el aceite va bien para lubricar partes móviles, algunos bulones, algunas roldanas, el desviador o el cambio, los muelles... Eso se deberá lubricar con aceite, no con cera. Y por norma general, si eres una persona que sale el fin de semana, hace 50 o 60 kilómetros en mountain bike, yo utilizaría la cera. Es mucho más cómoda y es más limpia. En cambio, si eres una persona que sale en carretera, por ejemplo, el aceite te va a ir mejor, porque no es un entorno tan sucio como los caminos y la lubricación va a ser mejor y mucho más duradera. El aceite puede durar hasta 400 o 500 kilómetros, dependiendo del entorno. También, si por ejemplo estás en una competición, buscas ahorro de vatios, el aceite sin duda es tu lubricante, porque no te importa luego volver a tener que limpiar la cadena a fondo, mimar la bicicleta. Si por el contrario, eres una persona que no quiere perder tanto tiempo limpiando cadena, sino que le gusta más usar la bicicleta y ya está, la cera es lo óptimo. El otro inconveniente que tiene la cera es que hay que aplicarla un poco antes. Con 15-20 minutos ya actúa, pero lo óptimo sería el día anterior. 8-9 horas aplicas la cera, la cera se seca, en cambio el aceite es de uso instantáneo. Aplicamos el aceite y podemos salir con la bicicleta. Por eso aconsejo tener las dos. Que un día salimos en bici y se nos ha olvidado aplicar la cera, ponemos aceite y no hay problema. Que limpiamos bien la bicicleta antes de salir y aplicamos la cera para tenerla lista para el día siguiente es otra opción. Al usar grafeno como aditivo, tanto en la cera como en el aceite, las grandes diferencias que habían antes entre la cera y el aceite convencional, como podía ser el mojado y el seco, el polvo, ya se mezclan. Porque el grafeno le da características hidrófugas y repelentes del polvo, tanto a uno como al otro. Todavía existen las diferencias, por ejemplo, que el aceite dura más que la cera. Pero hemos alargado tanto los tiempos de engrase de cadena que para una salida normal, es más, para una semana normal, vas a funcionar tan bien con cera como con aceite. Como consejo, tener las dos. Utilizamos, por ejemplo, la cera para la cadena y el aceite para las partes móviles. Muelles, cambio, desviador, bulones... Que un día está lloviendo o vamos a hacer una ruta con mucho barro, utilizamos el aceite. En cambio, una salida normal de mountain bike, utilizamos la cera. Que vamos a salir en carretera y son días limpios, utilizamos el aceite.